Vamos ahora a orar por los enfermos. Si hay algún enfermo, pasen aquí adelante para orarle. Para donde es para allá y nosotros para acá. Gloria al Señor, que viva. Venga, venga, de frente pasen así. Ahí los hombres de Dios van a orar con imposición de manos. Aquí hacemos discípulos, porque Jesús les va a dar a ser discípulos. ¿Discípulos de quién? De Él. Aleluya. No, el pastor Córdoba. El pastor Córdoba todavía es un discípulo de Jesucristo. ¿Usted se va a aprender sastrería? ¿Qué va a hacer? ¿Salir sastre, sí o no? No va a salir carpintero, porque el que le enseña es un sastre. Se va a un carpintero. Sí, ahí, ahí, hasta la semana le van a ayudar. Ajá, ahí. ¿Qué no puede pararse? Allá no se preocupan ahora ustedes, porque ellos no entienden. Por la oración de ustedes, que el Señor interceda por ella. En la vila hay uno que no se agarra, no se agarra porque el demonio va a salir y se le mete. No le agarra. Una colaboradora, a ver qué es ahí al lado de la señora. El demonio sale y se mete. En Arequipo había una paralítica con dos boletas y la había de su hermano. Y la oración, su hermano, la había tenido el hombro. Y la paralítica cae por tierra. El hombre también cae por tierra. Y después, antes, en el nombre de Jesús, no se levantó ni la paralítica, ni el hombre. El hombre gritaba, pastor, dice, no puedo pararme. Levántate. No puedo pararme. También se había quedado paralítico. ¿Por qué? Porque le había agarrado del hombro. Y no tiene la protección de Dios. Las colaboradoras tienen el Espíritu Santo. Están llenas de Dios. Entonces, ahí el demonio no va a entrar. Pero usted está sin Dios, el demonio se mete. El demonio es un Espíritu que busca dónde meterse. ¿Qué me vean? Y se había metido en el hombre que estaba anormado. Tuve que orar por los dos. Reprendí demonios de parálisis. Y se levantaron los dos sanos y curados. Eso aconteció hace más de 30 años en Arequipa. ¿Qué me vean? Y con esa experiencia yo sé que Jesús. Una persona que viene de visita. Ya viene normal. Con el Espíritu normal. No, acá no tiene el Espíritu. Tiene el Espíritu de Dios. Amén. Usted tiene el Espíritu normal de hombre. ¿Qué me vean? Ya, pero entonces el enemigo allí no respeta. El enemigo respeta al que... El enemigo conoce quién es de Dios y quién no está con Dios. ¿A Jesús lo conoció? Mira acá, lo voy a leer. Me gusta leer esta palabra de acá, pero no la leo. No sé quién no me dejará que la lea. Hecho 19 y lo voy a leer. Para que usted entienda lo que le digo ya. Versículo 11 adelante. Dice así. A ver qué dice. Y hacía Dios milaros extraordinarios por las manos de Pablo. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a orar, echar fuera demonios y ponerle la mano y el nombre de Jesús. Porque Cristo dice, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Y ahí Pablo hacía eso, pues. Hay que hacer lo que la Biblia dice. Y hacía Dios. ¿Quién hacía los milaros? ¿Quién hacía los milaros? Dios. El que hace el milagro es Dios. El hombre no puede hacer milagro. Y hacía Dios milaros extraordinarios. Igual que acá, pues. ¿Ya? Por mano de Pablo. Pablo oraba y ponía las manos. El problema está que los primeros cristianos no todos son como acá, pues. Acá todos los hermanos tienen ese poder de echar fuera de demonios. Allá no. ¿Por qué? Porque no ayunaban, no oraban. Ellos no ayudaban. Ayunaban los apóstoles, después ayudaron. Porque los primeros cristianos no ayunaban, no oraban. No todos tenían el Espíritu Santo. Dice, déjalele una silla, por favor, tráelele una silla para que se siente. La señora, porque está mal. Una silla para que se siente ahí. Ya, entonces, ¿qué pasaba? Dice el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellas y los espíritus malos salían. Espíritus malos. Ya, esto todavía acontece acá. Pues traen agua, la riegan en su casa, los espíritus malos salen. Traen ropa, le ponen al enfermo que no lo pueden traer acá, el espíritu malo sale. Dice, si usted tiene en el hospital algún enfermo, llena, tráigale una prenda de vestir y llévesela y déjesela allí. Para que los espíritus malos salgan. Versículo 13, escuche de aquí para adelante, ya. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, exorcistas, el exorcismo es del diablo. Nosotros no somos exorcistas por ese caso. El diablo es el exorcista. ¿Quién me ve? Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Ellos habían ido a una concentración donde Pablo estaba predicando y había escuchado, que echó fuera en el nombre de Jesús demonio. Y ellos cuando se van, encuentran a un endemoniado y también le dicen así, por esa carta de Jesús. Os conjuro por el que predica a Pablo a Jesús. Por el que predica a Pablo. No sabían nada, o sea, estaban poniendo las cosas que no debían de ser así. ¿Quién me ve? 14. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Siete hombres. Bien formidos. Ya. ¿Y qué pasó? Pero respondiendo al espíritu malo, dijo. El espíritu malo estaba en el hombre. El hombre, un vasito por ahí. El diablo no respeta. Utilizó al hombre. Respondiendo al espíritu malo, dijo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Jesús le preguntó. Ya, ahora. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquel y a casa desnudos y heridos. A los siete. Ya. Un hombre enfermo. El diablo lo utilizó, pues. Cuando el diablo se manifiesta, es terrible. No lo pueden dominar así nomás. Pues acá se manifiesta, las hermanas tienen el poder de Dios. Pero tiene que agarrar tres, cuatro, cinco, porque si no, no la puede dominar. La persona puede ser un niño, una persona bien flaquita. Pero el diablo es diablo. Pues que me vean. Cristo. Ahí está, pues para que vean. Cualquier persona puede echar fuera los demonios. ¿Demones saben quién es Jesús? Yo sé quién es Jesús. Yo sé quién es Pablo. Pero vosotros quiénes sois. Eran esos cita. ¿Por qué me vean? Eran sus servidores del diablo. Y como lo echaron fuera, en el nombre de que predica Pablo, a Jesús, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo. Porque el diablo sabe quién es Jesús. ¿Usted sabe? Oye, si el diablo sabe quién es Jesús, nosotros debemos saber quién es Jesús. ¿Quién vive? El diablo. Cuando Jesús lo echaba afuera, decía, ¿por qué me atormentas antes de ti? Porque yo sé quién eres, tú eres el santo de Israel. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, que me vean. El diablo. Ya. ¿Y usted cómo va a conocer a Jesús leyendo su palabra? Si no le dice su palabra, ¿cómo lo conoce? No lo va a conocer. Él sí le conoce a usted, esperando que usted le conozca, que le busque para que se salven. Amén. La salvación depende de nosotros. Dios ya la dio ya. Ahora de usted, de mí, depende la salvación. Que me vean. Vamos a orar. No tengan miedo ya. No tengan miedo. Vamos a orar por sanidades y liberaciones. En Jeremías 33.6 está la promesa para todos. Dice el Señor, he aquí yo estoy. He aquí. Yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Sanidad y medicina. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jesús es el que da la paz verdadera. Él es la verdad. No hay otra verdad fuera de Él. ¿Ya? Aleluya. Aleluya. Esa es la promesa. Y eso va a caer ahorita porque Jesús ha traído eso. Y es Jesús que está con nosotros. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Otro versículo. Mateo 10.28.29. Y le dijo, ir a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días del mundo. Todos los días del mundo. Jesús está con su iglesia. Con los que guardan su palabra todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo también no acontece, pero está acá con nosotros. Cuando ya conden que el fin del mundo nos vamos con Él. Ahí sí ya no está acá. Va a estar el otro. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Va a estar el anticristo. Y a Dios ya no va a estar acá en la tierra. Y nosotros vamos arriba a las bodas del Cordero. ¿Quién vive? Vamos ahora. Levanta su mano para Dios. Allá creo que todavía hay sitio para... Está muy atrás. Vamos ahora. Cierra tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por la oportunidad que nos das para echar fuera demonios. Vamos a reprender los demonios en tu nombre, Señor Jesús. Confirma la sanidad y la liberación. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, el diablo se acaba de manifestar. Aleluya. Un hombre como esto trae acá. Espíritu venido, sale siempre. Ay, 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 dice el diablo, oyentes. Un hombre hoy día, domingo, 14 de julio. Sal demonio. Déjalo a este hombre. Que hay por ti, que yo poseído, yendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Otra mujer, oyentes, salió a lo acá, otra mujer. Sal de ese cuerpo, espíritu marino. Deja ese cuerpo, déjalo. Cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Liberación, 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 liberación. Cae por tierra, cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, cae por tierra. Aleluya, otra mujer, otra mujer, oyentes. Cuidado, cuidado. Sal demonio. Sal demonio. Espíritu y mundo, salga. Otra mujer, oyentes, quema a Jesús. Cae por tierra, cae por tierra. Va saliendo, va saliendo. Arroja la brujería. Bota la brujería. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Otra mujer. Sal demonio. Gloria al Señor. Aleluya. A ver, ponle la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Libérase, liberase, liberase. Quema a Jesús. Quema lo de Dios, quema lo de Dios. Sal demonio, sal demonio. Sal demonio. Arroja la brujería. Bota la brujería. Sal ahora, sal ahora. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Va saliendo el demonio, va saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, libera. Levanta tus manos. Gloria a Dios, diga. Gloria a Dios, quema a Jesús. quémalo Jesús, quémalo Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya confirma, confirma Señor confirma Señor libera Señor, libera Señor, quémalo al diálogo quémalo al diálogo, quémalo a Jesús sal demonio sal demonio, salga ahora por tierra, va por tierra está derrotado Satanás, por tierra cae por tierra, está derrotado Satanás salga ahora, salga brujería y chedía está descubierto Satanás, sal ahora libera, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor, libera Señor va saliendo, va saliendo, va saliendo va saliendo, va saliendo quema Jesús, quema Jesús arroja a la brujería, bota a la brujería quema Jesús, aleluya, aleluya los oyentes están saliendo aquí en la iglesia pentecostal cosecha gritando, aleluya, gloria a Dios no pueden soportar el mes de ayuno de julio, quema Jesús sal ahora, sal demonio sal demonio sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios seguimos orando, seguimos orando todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios quema Jesús, quema Jesús arroja a la brujería bota a la brujería espíritu inmundo bota a la brujería bota a la brujería sal, sal salga ahora, cae por tierra sal ahora, cae por tierra estás derrotado Satanás espíritu malino, salga salga la brujería quema Jesús quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo sal demonio sal ahora, salga ahora gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Jesús, libera sal esta niña sal el espíritu demonio En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor, quema Jesús, quema toda enfermedad, quema todo espíritu maligno, sal demonio, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera Señor, libera Señor, gloria a Dios, sal, sal, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, salga de toda enfermedad, salga de toda dolencia, salga de toda enfermedad, 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 salga de toda enfermed Espíritu malo, sal el demonio del nombre de Jesús, sal sal de esta mujer sal el nombre de Jesús, gloria a Dios sal de este niño, sal de toda la enfermedad sal de todo Espíritu malo, sal demonio, sal demonio, liberación Jesús, liberación, liberación liberación, liberación, quémano al diablo quémano al diablo, quema Jesús quema Jesús, gloria a Dios lloria a Dios, liberación, liberación gloria a Dios, gracias Padre gracias Hijo, graspito sean también y amén todo llega, ven Jesús gloria a Dios mire ve agárrala, agárrala, agárrala agárrala de la cintura, agárrala, de la cintura y la poesota es desbodeada por si acaso agárrala bien mire acá otra persona mire esta con pantalón el pantalón es pecado terrible para una mujer la mujer no es hombre pero el diablo engaña mire esta mujer con pantalón también el diablo sale gritando diablo ¿por qué gritas? ya se liberó, ya se liberó agárrala, agárrala porque está el diablo ha tomado su cuerpo está cansada le dio otra iglesia le dio otra iglesia a esa persona esos demonios no tiene allí la mujer del presidente también era nazarena llegó a la iglesia de la cosecha llegó a la iglesia de la cosecha chinchota con castillo llegó ese demonio ya no sale tiene la levadura pues del cuerpo está dando gloria a Dios está dando gloria a Dios porque es cristiana de otra iglesia ya vamos ahora para que se levanten todos por ahí todos que están acá levanten su mano todos digan quema Señor Jesús quema el demonio sal demonio sal demonio en el nombre de Jesús sal de ese hombre en el nombre de Jesús amén levántese en el nombre de Jesús ayúdenlo ayúdenlo agudito 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 párate párate bien párate bien ya no le des bastón ya da para que a ver ya no le des bastón que camine dile levanta tus manos levanta tus manos déjale ahí el bastón para que le das el bastón se mete el demonio otra vez ya no le des que se pare ya levanta tus manos dile camina vamos a orar para que el Señor confirme la sanidad levántese levantes todos aleluya es lo mismo que le pasó al hombre a los hombres eso el demonio los arandió los arandió el demonio estaba en el hombre así como acá por ejemplo hace pelea está enfermo pero ahí ya no está enfermo porque el diablo está peleando utilizando a su cuerpo aleluya quien vive Cristo le vamos a orar para que confirme el Señor su milagro diga el Señor confirma mi sanidad amén y el Señor se la va a confirmar comienza a decir gloria 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 a Dios Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase conforme a tu voluntad así en el cielo como en la tierra el pan nuestro de cada día dado y perdona nuestra deuda así como nosotros perdonamos al nuestro deudores y no nos dejes caer en tentación más lida de todo mal porque tú es el reino y podréis la gloria por los siglos los siglos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios reprendo demonios al Espíritu salga para siempre salga y no vuelva más en el nombre de Jesús amén gloria a Dios aleluya un aplauso para el Señor Jesús gloria al Señor amén todo el día amén Jesús voy a leer un versículo de la Biblia para todas las mujeres que están aquí las oyentes de la radio también de TN922 5 dice la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre vestirá la ropa de la mujer porque es abominación a Dios cualquiera que esto haga Apocalipsis 21 8 dice los abominables tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asumbre que la muerte segunda y adonde aprendió la mujer a poner su pantalón antes no se ponía pantalón cuando yo tenía 10 años la mujer usaba pantalón y ahora que la maldad se ha multiplicado pues la maldad es hora del diablo mujer que se muere con pantalón olvídese usted automáticamente en ese momento se va su alma de infierno su cuerpo se queda ahí lo entierran pero su alma ya está quemándose la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio para los hombres está establecido para el hombre que muera una vez después de la muerte del juicio se muere en pecado se muere con pantalón muere en pleno acto de pecado así dice usted señor Jesús salve si usted en pecado Judas era discípulo de Jesucristo apóstol se murió en pecado que pecado se suicidó está muriendo en pleno acto de pecado el pantalón para la mujer se muere en un accidente ya su alma se va al infierno usted está vestida como mujer me dice señor Jesús perdóname te perdona porque no estás en pecado aleluya que me va esa mujer tiene siete demonios peores que los que tenía antes el que no conoce la Biblia tiene demonios pero no tiene siete esta mujer tiene siete demonios peores y su estado viene a ser peor que el si ella fuera católica no estaría así quien eres tú gracia las horas flores quien eres tú gracia las horas flores mira no podía caminar creo y ahora así cabida porque está perturbada está con demonios estos demonios salen con ayunos y oraciones ya Jesús dice hay espíritus solamente salen con ayuno y oración y Jesús lo libera porque ella conoce el evangelio y está con pantalón si no conociera el evangelio Dios le perdona y la sana y utiliza a su siervo para que le diga que el pantalón es pecado ya el pantalón es un pecado terrible y la mujer está con el pecado las 24 horas ahí está el problema cualquier accidente se murió ahí en Jaén se murió una mujer alguien le predicó le dijo mira no uses pantalón porque si tú te mueves con pantalón te vas al infierno no que a mí me gusta el pantalón y no sé qué y se fue a donde un brujo en una mototaxi con su familiar y una niña y al regresar del brujo para que el pecado se colme la mototaxi tuvo un accidente se cayó y murió la mujer el chofer no murió ni la niña no murió la mujer y muere con pantalón en la noche atormentaba en su casa aleluya que atormenta su alma es que no tiene para su alma se murió en pecado no se salvó una mujer de Dios le dijo mira era su familia no andes con pantalón tú te mueres te vas al infierno y se murió no que a mí me gusta andar con pantalón usted cree que una mujer con pantalón se debe vivir no yo me voy a casar a los 40 años porque no he encontrado una mujer que no use pantalón así es así porque yo no quería andar con otro hombre yo quería andar con una mujer que me ve era católico yo pero yo digo ángel yo no me quería casar porque la mayoría de mujeres andaba con pantalón quien vive a su nombre mujer con pantalón se le ve horrible oiga le voy a decir los oyentes que me escuchan también aleluya se le ve horrible esa mujer el pantalón es para hombre al hombre se le vería con una falda también se le vería horrible pero al hombre el diablo no lo perturba mucho porque Dios crió al hombre la mujer la costilla y la mujer es la que hizo pecar al hombre el hombre pecó porque la mujer le dijo come por eso la vida dice guárdate la que duerme a tu lado y a su nombre mire el diablo como la hace saltar aleluya y habla de Dios habla de Dios si el diablo te vea habla de Dios la vida dice y tiembla en la presencia de Dios aleluya quien vive usted también son nazarenos si diga la verdad también son nazarenos o no usted es católico libre y pesador ah usted es su esposo pero las han dirigido mal aquí dice el justo sirve de día a su prójimo más el cameo los impíos les hace errar hayan hecho errar no que el pantalón no es malo que Dios solamente quiere tu corazón y lo demás para quien Dios dice cuerpo alma y espíritu en santidad para Dios porque no Dios quiere solamente el corazón aleluya aleluya y por eso la mujer ella tiene siete demonios peores diablo 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 de Daniel que es el diablo el diablo te conoce toda la Biblia que vive aleluya el diablo tiembla en la presencia de Dios el diablo tiembla quien vive aleluya y ahora buscala la violencia busca ya me estaba olvidado de tomar testimonio si usted quiere si está no quiere dar su testimonio puede pasar si no regrese a sentarse a ver usted que está usted que fue liberado vamos a ver que le pasó cual es su nombre Nelvi no